que abrimos con una cita semanal, todos los miércoles. José Calvo, vamos a hablar del tiempo, buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, por San Blas, la cigüeña, verás, aunque hoy miramos al cielo y vemos nubes y más nubes. Bueno, vemos nubes y las cigüeñas ya, eso yo creo que eran en tiempos antiguos, porque ya ni se van ni nada, ya permanecen entre nosotros, se han adaptado. Evidentemente, el clima cada día es más cálido, eso lo notan, y ya no les hace falta emigrar, y de hecho, pues se han adaptado también a nuestra forma de vida, ya comen de las basuras, incluso también del campo, y cuando aran y comen los gusanillos que salen, así que las cigüeñas ya no son indicativo de nada respecto al tiempo. Las vemos hoy, las vemos cualquier día, aquí están, han llegado para quedarse, pero sí que estamos a tres de este mes corto, 28 días trae este febrero, un febrerillo loco, José. Pues eso dice el refrán, pero después del enero que hemos vivido, no sé si le va a llegar a ser tan loco como ha sido enero. Hemos dejado un mes que, en datos, hemos tenido una primera quincena fría, invernal, yo te diría que propia de la época, porque al fin y al cabo, en enero es cuando tiene que hacer el frío, ¿no? Y sin embargo, la segunda quincena ha sido inusualmente más cálida. Ha sido más extraño el calor de final de mes que los fríos de principio de mes. En el conjunto de La Rioja, enero, con los datos de la estación de Logroño, incluso ha sido un poquito más cálido. Sí que variarán entre zonas, así que en conjunto habrá sido normal. Pero lo que sí se ha notado es que ha sido más lluvioso, más húmedo, debido al paso, pues ya comentábamos la semana pasada, de esas cinco borrascas de gran impacto, pues que han dejado nieve, han dejado agua, y ya te digo que el final de mes fue muy cálido, con esas temperaturas casi rozando las temperaturas máximas en el valle, y veremos cómo se comporta febrero. En principio parece que revueltillo el inicio también va a estar. Hemos tenido Filomena, Gaeta, Nortens, Ignacio, Justín. ¿Este fin de semana nos quedamos sin borrasca? Este fin de semana nos quedamos sin borrasca nominada, porque el impacto no va a ser tan adverso como en otras, pero ni mucho menos con buen tiempo. Tenemos aire frío en capas altas, bajas presiones sobre la península, inestabilidad que se va con paso de frentes. Cuando lleguen los frentes habrá nubosidad y precipitaciones, que prácticamente diría que se esperan todos los días. Y tras el paso de los frentes van a abrirse claros, pero en conjunto va a ser un fin de semana revuelto, con precipitaciones y además con temperaturas que tienden a la normalidad. Van a descender y ya estaremos en valores más propios de la época, porque esta semana la hemos iniciado con anomalías térmicas de hasta 5 grados de temperaturas superiores a lo que suele ser habitual para esta época del año. Vamos a ir a lo que corresponde con esta época del año. En la semana la hemos arrancado con temperaturas más elevadas y el fin de semana empieza a estar revuelto. Supongo que la próxima semana empezaremos como vamos a dejar esta. Sí, se mantiene el anticiclón retirado. Hay una situación zonal del oeste, con vientos dominantes de oeste-suroeste, que son vientos húmedos, con paso de borrascas continuas y frentes asociados. Y aunque aquí en la rioja, en los suroestes, sobre todo en zonas del valle, no suelen dejar mucha precipitación, sí que el ambiente va a ser revuelto, el ambiente va a ser inestable, incluso el ambiente puede ser húmedo. Pues a cuidarse. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado y la próxima semana seguimos hablando del tiempo. Buenas tardes. Muy bien, hasta la semana que viene. Adiós. Más de uno La Rioja. Onda Cero.